Es que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, le dicen la rompecora. Muy buenos días, un placer saludarles. Martes, ahora sí ya día de trabajo de renovar actividades y de retomar todas las actividades que habíamos dejado el día de ayer en el azueto. Por lo pronto, 22 grados, lo que se registra actualmente en el centro de Monterrey. Viento en calma, la omega relativa, se encuentra elevada a 92% en la presión atmosférica en 1022 milibares. Esta mañana, para el día de hoy, será un día bastante calurosito, ya llegando a los 30, 31 grados como máxima para el día de hoy. Estamos, pues bueno, en estas temperaturas altas debido a que nuevamente va a ingresar un nuevo sistema frontal y es por esto que previo al ingreso de este frente frío, la temperatura incrementa hasta los 30, 31 grados, que es una temperatura, pues cálida. Así es que por la noche nuevamente el termómetro desciende, registrando los 22 grados y un cielo que se va a estar registrando con escasa nubosidad, muy agradable y sin posibilidades de ningún chubasco. Por lo pronto, nos va a estar predominando para esta semana, pues la estabilidad. Va a ingresar el día de mañana el frente frío a mitad de semana y va a provocar que la temperatura por la noche comience a descender hasta dejarnos un valor de 8 grados, solamente un dígito para el jueves, sin posibilidad de precipitación. Solamente algo de nubosidad que va a estar ingresando para el miércoles. Sin embargo, las temperaturas máximas van a estar oscilando entre los 23 hasta los 26 grados para el viernes. Sin embargo, también las temperaturas mínimas van a estar marcando un dígito durante jueves y viernes 8 y 9 y ya esperamos el incremento en temperaturas nuevamente para lo que resta el fin de semana. Estaba y domingo esperamos registrar mínimas nuevamente de entre 12 y 13 grados y las máximas de 28 o 29, así es que estabilidad durante esta semana para que pueda estar planificando si va a ser alguna actividad al aire libre o bien hacer alguna canita asada con la familia durante el fin de semana. Pues bueno, también lavar el coche porque bueno, ya ahora sí las precipitaciones no se harán presentes durante esta semana y las temperaturas también estarán muy agradables por la tarde. Sin embargo, por la mañana no se confíe porque van a estar un tanto frías por este frente frío. También el miércoles cuando ingrese el frente frío va a estar provocando que se esté presentando viento moderado a fuerte para que lo tome en cuenta. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más de Gente Regia como tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!